¿Qué pasa, polluelos y pollolas? Estamos en un nuevo vídeo, y el primer vídeo de lo que viene a ser un gran cambio para el canal. Hoy vamos a hablar del nuevo parche de Phasmophobia Exposition, o Exposition si no sabe pronunciar en inglés como yo. Bueno, ya sabéis que voy a traer cosas muy interesantes al canal, vamos a traer juegos de miedo, terror, suspense, aventuras, todo lo que tiene que ver con lo creepy, con lo fantástico, con lo... eso, a ver me he sufrido. Y uno de los puntos fuertes de eso es hablar de los nuevos parches de juegos importantes como pueden ser Phasmophobia o su parecido o copia Ghost Hunter Core. Bueno, hay mucho otro que cada vez están compiando más del género Phasmophobia, o lo que suele ser lo mismo al simulador de investigación paranormal, pero yo me voy a centrar en estos dos, en Phasmophobia y en Ghost Hunter Core, porque los otros son, a fin y a cabo, más copia. Pero estos dos, pues, varían. Bueno, vamos a lo que vamos. ¿Qué hay de nuevo en Phasmophobia? Cosas muy interesantes que veremos en otro vídeo jugando, ¿vale? Hoy voy a hablar solamente de la nota del parche del parche 3.0 de Phasmophobia. Bueno, versión 0.3 0.0. Lo relevante y lo que mola, si para lo que hayáis jugado en el juego, es que ahora podemos sprintar, ahora podemos correr. Antes, ¿se podía correr? Sí, pero el shift lo que hacía era danos un pequeño acelerón infinito. Ahora, aparte de poder andar un poco más rápido, si pulsamos el shift, damos un sprint que dura unos segundos hasta que no, hasta que no cansemos. Una vez que el personaje se cansa, hará el típico signo de cansancio y volveremos a poder sprintar en un, digamos, tiempo de poder haberse, digamos, refrescado ese sprint. No hay ninguna barra, simplemente, pues, podemos correr y ya está, ¿vale? Aquí lo podéis ver. Ahora se puede sprintar durante 3 segundos a mayor velocidad con una recarga de 5 segundos. ¡Chapó! Ya está. ¡Nuevo! Se han agregado cosas interesantes y nuevas al juego, entre ellas, dos nuevos fantasmas, el gorio y el meiling, que veremos luego en otro vídeo. Pero voy a hablar un poquito del gorio y del meiling. El gorio es un nuevo fantasma que hay que detectar con la nueva herramienta que trae ahora el juego. Bueno, la nueva herramienta y a la par el nuevo sistema de detección de fantasmas. Es usando los infrarrojos de la cámara. Ahora podemos coger la cámara y mirar a través de ella para detectar fantasmas y algunos fantasmas se tendrán que detectar con eso, ya que se han cambiado las propiedades de casi todos los fantasmas para poder repartir estos nuevos, estas nuevas propiedades de investigación paranormal. El meiling, a su vez, aparte de ser un nuevo fantasma, se detecta de una forma nueva y es usando el micrófono parabólico. Ahora esa herramienta va a tener, bueno, va a ser de gran utilidad en phasmofobia, ya que no hará falta para poder oír sonidos paranormales. El meiling, por ejemplo, es un fantasma que solo se detecta con el micrófono parabólico. El gorio, no lo he dicho antes, se detecta con la nueva herramienta, los puntos láser o los dot y el meiling con el micrófono parabólico. Es muy interesante porque han cambiado muchas cosillas, que veremos en vídeos posteriores. Aqueluzio se agregó un nuevo equipo para encontrar un nuevo tipo de evidencia, el proyector dot. Es decir, no quiere decir que el proyector dot solo valga para el gorio, vale, para otros más fantasmas que se han cambiado su evidencia paranormal para poder detectarlo. Seguimos, ahora el equipo electrónico, bueno, voy a leerlo tal cual, vale. El equipo electrónico ahora alertará al fantasma de tu posición. ¿Qué quiere decir esto sin leer más líneas? Cuando huyamos de un fantasma y nos quedamos encerrados en una taquilla, en una habitación o en un muéble, como tengamos encendido algo, el fantasma no va a detectar. Es decir, ya sea la interna, ya sea el detector de campo, ya sea lo que sea. Antes no, antes solo durará con la voz. Ahora, tal cual, es decir, aunque estemos en lo más calladito, aunque estemos callados, como tengamos encendida la linterna para ver la duración de la caza del fantasma, el fantasma no va a detectar. Ahora detecta equipos electrónicos. Interesante. No podéis ni imaginar, ¿vale? No podéis ni imaginar lo nuevo que han puesto y cómo han cambiado la experiencia en farmofobia. Ahora se ha hecho más jodido. Voy a ver algo que se me saque la garganta de lo emocionante que todo. Bien. Al loro. Las cazarías ahora afectan a todos los equipos electrónicos con nuevo sonido y efectos visuales. Ahora veremos, pues bueno, no será el típico parpadeo, ¿vale? Ahora veremos nuevos efectos que veremos en vídeos posteriores de investigación. El micrófono parabólico ahora te permite escuchar sonidos paranormales cuando se apunta a hacer fantasma, pero solo se puede usar dentro del hábit, dentro de lo que sería el edificio en cuestión. Es decir, fuera de la casa no detecta nada. Hay que estar de puerta para adentro. Todo el equipo, menos sensor de sonido, tiene nueva imagen y efectos. O sea, si han remasterizado todo o casi todo el equipo de farmofobia. El nuevo efecto, papapán. Cambios. Se ha cambiado la evidencia de todos los tipos de fantasma. Lo que antes he dicho que ahora han implementado el proyector DOT para casi todos los fantasmas. Ahora, durante una cacería, el equipo y las luces solo se verán afectadas cuando estén dentro del alcance del fantasma. Antes, cuando el fantasma se ponía de modo caza. Y tú estabas en la otra punta del edificio, si tenías la internet encendida, parpadeaba. Si había luces, parpadeaban. Ahora no. Ahora, por donde va pasando el fantasma, va habiendo actividad de caza. Lo cual lo pone más interesante. Ahora hay que estar al loro. Aparte de que se cierra la puerta, obvio, si te pilla al lado de la puerta y se cierra, y no puedes abrirlo, es que está en modo caza. Ahora, pues, hay que estar atento a nuestro equipo. También me he dado cuenta, jugando un poquito, que el fantasma cuando se pone en modo caza... Lo mismo es por el tipo de fantasma. No llegué a saber qué tipo de fantasma era. Como que iba cantando. No sé si le han metido algo al fantasma para que podamos saber dónde está. En el caso de que no tengamos nada en la mano. Bueno, no sé, pero nuevamente veremos en vídeo posterior, en próximo vídeo, a lo que es este vídeo de Nota del Parche para ver cómo ha cambiado el fantasma, obvio. Los pasos aleatorios del fantasma ahora solo se pueden escuchar con el micrófono parabólico. Es decir, ahora el micrófono parabólico ha ganado fuerza en el juego. Antes no servía para nada, la verdad. La barra luminosa es la que compramos, que podemos tirar e ilumina antes de las infinitas y ahora duran 30 segundos. Luego se desvanecerán en los siguientes 30 segundos. Es decir, la encendemos y duran 30 segundos encendidas. Y luego, después de esos 30 segundos, durante otros 30 segundos irán bajando su intensidad. Es decir, que prácticamente podríamos decir que duran 60 segundos. Lo probaremos luego. El texto de escritura del espíritu ha sido reemplazado por icono para mostrar si el fantasma está respondiendo. Esto lo evito yo. Y es que ahora cuando el fantasma escribe hay animación en el libro. Ya lo veréis. Mola un bastante. Se han reemplazado varios sonidos. La funcionalidad del sensor de infrarrojo se ha fusionado con el sensor de movimiento. Es decir, ya no tendremos sensor de infrarrojo y sensor de movimiento. Ya tendremos un sensor que es infrarrojo y movimiento juntos. Vamos, se ve claramente. Lo cual era lógico. La iluminación se ha mejorado en la mayoría de los mapas. Lo puedo afirmar que ahora se ve mucho mejor el juego. El objetivo de ayuda de ubicación tiene 9 imágenes. Se ha mejorado la iluminación volumétrica. Igual. Cuando juega solo ya no tiene que pulsar push total para el spirit bot. Ahora, obviamente, antes tenemos que pulsar la V, en mi caso, para que podáis usar la herramienta. Ahora no. Ahora, si no lo tiene configurado, ya automáticamente funciona. El fantasma ya no será visible al comienzo de la caza, hasta que comience a moverse. Es decir, que si empieza a cazar y no se mueve, no lo ve. Se tiene que mover para poder verlo, lo cual le da una jodienda muy dura. Porque si no te has detectado y el fantasma está quieto, pues te lo mismo te arrimas y te lo comes con patata. El color de la piel de la mano del jugador ahora cambia según el personaje con el que estás jugando. Algo ya muy pedido y, obviamente, era lo lógico. Yo soy de color blanco y mi mano no es de otro color. El tutorial se ha actualizado con la nueva evidencia. El VR, nada. El micrófono parabólico ahora solo se puede usar dentro del edificio. Varias ajustes y ajuste de interfaz. Y fises que no interesan porque son muchas tontanías y la verdad que... Bueno. Ahora acabamos. El juego ha cambiado bastante, la verdad. Ahora se nota que aún ha aumentado el equipo. De hecho, es verdad, ahora son más miembros dentro del equipo de desarrollo del Famofobia. Mola bastante y deben de ponerse la pila porque el juego Ghost Hunter Core le está pisando terreno. Recordemos que el Ghost Hunter Core, como el Famofobia... Pero más complejo. Porque aquí, por ejemplo, en el Famofobia solo hace falta saber qué tipo de fantasma es. Luego cogemos y tomamos. Mientras más evidencia hayamos conseguido, pues más puntos y más dinero. En el Ghost Hunter Core no se limita a eso. Se limita también que hay que exorcitarlo. Y mola. Mola, pero también hay que decir que el fantasma es muy cabrito. En el Ghost Hunter Core. Y a veces es muy troll y es muy aleatorio. Hay que decirlo porque el juego es mucho más beta que este. Pero mola. Así que, pues ya sabéis, un fuerte like al vídeo. Comentarme qué os parece estos cambios. Comentarme qué queréis ver en el Famofobia. Qué os gustaría ver próximamente en el Famofobia. En próximos cambios. También comentarme qué juego queréis que os traiga. Ya sabéis que voy a traer juegos de miedo, terror, suspense, aventuras. Después tienen que acabar con esto. Y obviamente, comentarme si voy a traer también al Ghost Hunter Core. También otra vez luego cambios y demás. Un fuerte like, como he comentado antes. Un fuerte like. También suscribiros si no estáis suscrito. Y activar la campanita para más vídeos de Famofobia. Soy Killer, me despido. Y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!